¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Hoy estamos en el Teatro Paris, donde ha tenido lugar la premier de la película The Promise, protagonizada por Christian Bale, Charlotte Le Bon y Oscar Isaac. Este fin de semana se estrenó en los Estados Unidos el film The Promise, protagonizado por Oscar Isaac, Charlotte Le Bon y Christian Bale. ¿Estás usando esta relocación así como un cover? Es un drama histórico dirigido por el irlandés Terry George, quien ha sido nominado al Oscar por los guiones de In the Name of the Father de 1993 y Hotel Ruanda del 2004. En el 2012 se llevó la estatuilla a mejor corto no animado por The Shore. The Promise se centra en el triángulo amoroso de un estudiante de medicina armenio, un reportero gráfico radicado en París y una joven que comparte el país de origen del estudiante. La acción se desarrolla durante los años finales del Imperio Otomano y durante el genocidio armenio. Debido al momento histórico y sus repercusiones políticas, la película duró años en el intento de ser llevada a salas de cine. El genocidio armenio consistió en el asesinato sistemático de un millón y medio de habitantes durante la Primera Guerra Mundial llevado a cabo por el gobierno otomano. A pesar de las evidencias y el reconocimiento de este evento por historiadores y escolares de todo el mundo, hay todavía países que niegan que hubiese ocurrido. Esta es una película importante que no solo pretende recordar los horrores del genocidio armenio, sino que además tiene una función social. Los dineros recaudados en taquilla irán a diversas causas humanitarias, como la fundación Elton John contra el SIDA y otros grupos que luchan por los derechos civiles. En la alfombra roja de la premier que tuvo lugar en el Teatro Paris, hablamos inicialmente con el embajador de Armenia en Nueva York, Sohrab Natsakayan. Un placer a los viejos amigos y... Sí, esta es una película sobre la tragedia que ocurrió a mi pueblo, el pueblo armenio. Sabes, el pueblo no es una noción abstracta, son vidas humanas que han sido destruidas. Sabes, cuántos destinos, cuántas esperanzas han sido destruidas en esta tragedia. Y esta película, de hecho, es una gran contribución para llamar la atención a la humanidad sobre los peligros de la atrocidad, sobre la forma en que destrozamos las vidas, perseguimos generaciones. Y creo que es un gran recordatorio sobre qué tan importante es rechazar las atrocidades. El productor Mike Medavoy, uno de los más importantes en la industria cinematográfica, pasó unos momentos con nosotros. Háblame acerca de este film que nos trae una parte tan triste de la historia. Bueno, historia verdadera. Así que el mundo ha cambiado. Y tocó más o menos en 1914-15. ¿Qué tan difícil fue hacer esta película? Bueno, fue difícil porque es una película que hasta ahora han tratado de hacer estos todos los años. y era imposible porque la presión política, ¿verdad? Pero yo hago películas, así que este es las 325 películas que he hecho. Un gran número, un número muy impresionante. Y no deja de ser excitante el negocio, me imagino. Bueno, sí, pero yo creo que es importante lo que hacemos, ¿verdad? El veterano actor James Cromwell es parte del elenco de The Promise. Por favor, dígame cuán importante es para usted contar de nuevo y traer a la vida esta historia. Bueno, es un privilegio, ¿sabes? No tengo que hacerlo porque la historia sería contada sin mí. Es un privilegio cuando estás trabajando en esta industria. y mucho tiende a ser un entretenimiento sin conciencia, solo como una diversión. Siempre digo que estamos siendo entretenidos a muerte porque sales del teatro y básicamente no hay nada, no hay nada después, no hay nada. Simplemente lo ves y se va todo, no afecta a tu vida. Bueno, el privilegio de nuestro arte en realidad, como Shakespeare dijo, era sostener el espejo a la naturaleza. Mostrar las características, reflejar la imagen. Y en otras palabras, nosotros nos vemos a nosotros mismos en el arte que nosotros creamos y por ello podemos cambiar y crecer y aprender y sentir compasión por otras personas. Si nosotros no los vemos, si no vemos al pueblo armenio y su sufrimiento, no podemos entender su enojo y su decepción. ¿De dónde vienen estos? También hay algo muy útil en esta película porque hoy día vivimos algo similar con respecto al tema de la inmigración en todo el planeta. Todo el planeta. En todo el planeta, pero especialmente en los países occidentales que son responsables de gran parte del daño hecho en cada continente, en Suramérica, en África, en todas partes y ahora los efectos están viendo. Mira lo que está pasando en Oriente Medio. En Oriente Medio entraron arbitrariamente para tomar sus recursos naturales, pusieron dictadores para proteger los intereses occidentales y ahora las personas, el pueblo está pidiendo justicia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos bombardeándolos, diciéndoles no, no pueden hacerlo así. Y desde Centroamérica, Suramérica, México, estamos diciendo no, no, no. No más movimientos de liberación. Tienen que regresar a como era antes, donde teníamos dictadores que explotaban en esos países. No va a funcionar. El pueblo se va a levantar hasta tener un planeta en el que podamos vivir. Esos movimientos van a tener éxito. Espero que así sea. Así será. Pero eso no es todo. Alfonso Díaz también pudo hablar con actores como Gio Berlinger y por supuesto Christian Bale en la alfombra roja de la premier de The Promise. La documentalista Joe Berlinger creó una pieza sobre el genocidio armenio alrededor de la filmación de The Promise. Su film se llama Intent to Destroy y en él se reúne con historiadores y escolares para discutir cómo el gobierno turco se niega a aceptar que el genocidio realmente ocurrió. ¿Cuán grande fue la tarea de contar esta historia y llevarla a la luz? Lo que pasó para los que no creen que el genocidio no ocurrió. Bueno, sabes, es una historia que me ha conmocionado por años y que no ha sido aceptada por el público en general. Sabes, incluso ni los Estados Unidos, como sabemos, ha reconocido el genocidio. Ni siquiera un país como Israel, que nació de las cenizas del holocausto, no reconoce el genocidio, así que pensé que era muy importante hacer un documental detrás de escena de la promesa como excusa para contar una historia más amplia. No solamente el genocidio en sí mismo, sino el legado de negación, los 100 años de negación. Así que mi documental es una especie de compañía a esta película que presentamos y saldrá más adelante este verano. ¿Cómo organizaste la información? Porque hay mucho que no se sabe y mucho que ha sido distorsionado a través del tiempo, como por ejemplo la extensión del genocidio. Sí, bueno, sabes, tengo un gran editor y hemos trabajado muy duro en escribir la película y creo que las personas por primera vez tendrán mucha información complicada de una manera muy digerible. Sabes, es una película muy difícil de ver porque tiene que ver con el genocidio, pero también porque utilizo la realización de la película como la excusa y es un poco más fácil entrar a ella. La hermosa actriz Angela Sarafayan, a quien recordamos por su espectacular trabajo en la serie Westworld, es de ascendencia armenia y por eso este proyecto fue muy especial para ella. Esta película es algo que yo creo que todos los armenios han estado esperando y nada sobre esto se ha hecho hasta ahora. Así que es muy, muy emocionante. Yo espero que se haga justicia y creo que así será. ¿Cómo fue la experiencia del elenco para ti? Maravillosa, maravillosa Terry. He trabajado con ganadores de Oscar, así que he tenido un gran tiempo trabajando con ellos y logrando esos momentos con ellos en la película. ¿Y cómo fue hacer Westworld? Todo el mundo se enamoró de tu personaje, tan frágil y tan fuerte a la vez. ¿Cuán grande fue hacerlo para ti? Oh, me encantó interpretar a Clémentine. Ella fue tan especial y cambió mi vida. Creo que finalmente hay una feminidad y gracia en ella, que es poderosa y creo que es otra fortaleza. En el film, Christian Bell interpreta al reportero gráfico Chris Myers. ¿Cuán importante es para ti tener un trabajo con una misión tan importante como esta? Es extraño encontrarme a mí mismo involucrado en un proyecto que realmente tiene ese toque de historia y ese potencial de cambio. Es muy extraño trabajar con cineastas y productores que son filántropos, que están dando el 100% a proyectos como Amnistía Internacional, Century, personas involucradas en el abuso a los derechos humanos, identificando genocidios y que los autores sean responsabilizados, porque ese fue el hecho más impactante del genocidio armenio, es que un millón y medio de personas fueron brutalmente asesinadas y no muchos saben sobre eso y nadie fue responsabilizado, no hubo consecuencias y eso provocó otros genocidios que nosotros hemos sido testigos desde entonces. La actriz franco-canadiense Charlotte Libón es el objeto del deseo en el film. Sí, es grandioso, realmente lo es. Quiero decir, el hecho de que hayan tratado muchas veces de construir la película sobre el genocidio armenio y que no haya sido posible por la gran generosidad de Corky Corian. Hacer una película independiente es una de las películas independientes más grandes en la historia del cine. Y el hecho de que no haya habido problemas económicos, porque, ¿sabes? Cada centavo que se obtenga va a la caridad. Y eso en sí mismo es muy, muy interesante y atractivo. Como una actriz, para mí, ser parte de un proyecto así. Ese factor, la ausencia de presión, ¿es algo que te permitió ser totalmente libre como actriz? No, no, por supuesto que no, porque aún no estoy trabajando con Batman, Terry George. Todavía quiero ser buena en lo que estoy haciendo y por eso trabajar con actores como ellos y en un director como este, este nivel, es realmente abrumador. Quiero decir, debes acostumbrarte, de otra forma no podrás trabajar. ¿Tienes algún recuerdo especial de esta filmación? Las bromas de Christian Bill. Realmente es muy gracioso. ¿Todo el tiempo te contaba chistes? Todo el tiempo. Probablemente era algo ridículo, porque siempre estaba riéndome cuando estaba por ahí, pero era muy, muy gracioso. Finalmente hablamos con Oscar Isaac, el hombre que completa el triángulo amoroso en The Promise. Esta es una película muy importante sobre un momento histórico que es muy doloroso y que mucha gente ignora. ¿Qué tan importante es para ti ser parte de una producción que hace esto, que entretiene, pero que además educa? Sí, pues no solo es de entretener ni educar, pero también es algo que también puede ayudar, porque 100% de los Profits van a ir a charity, ¿verdad? Van a usar ese dinero para ayudar no solo pues lo que está pasando ahorita con los refugees en Syria, en Sudán, en el Congo, pero también en el UCLA Law Center, The Promise Institute, que le están dando 20 millones de dólares. para empezar una nueva escuela, para ayudar a los líderes del futuro a ayudar a estas injusticias. Más allá de la película, es un movimiento. Sí, 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 es activismo. Muy bueno. Es fantástico que el cine sirva a este propósito, ¿no? Sí, sí, exacto. Es una cosa, poder ser parte de algo que es más grande que solo una película. Es tan maravilloso hablar contigo, que lleves tan alto el nombre de los latinos. Un placer de nuevo. Un placer, gracias. El genocidio armenio es un momento muy triste en la historia que ahora es traído de nuevo a la luz gracias a The Promise. Por ahora, esa es toda la información. Desde Nueva York, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.